Yo no sé cómo tú soportes se guardes Yo no sé cómo tú soportes se guardes Yo no sé cómo tú soportes se guardes Dímeli a él que no se compare Mujeres como tú, yo tengo unos pares Y unos menores que de tablas tienen pares Yo no sé cómo tú soportes se guardes Dímeli a él que no se compare Mujeres como tú, yo tengo unos pares Y unos menores que de tablas tienen pares Yo no sé cómo tú estás con él en la cama Si el loco no te ve, si no te dice que te ama No te arrasca y te deja con todas esas ganas Es que tú programas loco y viene el loco y se programa A veces pienso y maquino que es lo que busca con él Si el loco no te sigue y no te hace sentir mujer Tú le tiras loco pa' que nos fuguemos pa' un hotel Y en una posición me dice que yo soy mejor que él Yo quiero que tú le digas que una mujer no es cualquiera Que tú andas buscando un peluchito que te quiera Que te diga que te ama y te vence la noche entera Y te lo demuestra en la cama de una y de mil maneras Dame y explícale a ese loco que no quiere estar con él Que te sientes tan kikardi y que no eres feliz con él No le pare el comentario, diga que él tiene poder No le pare, explícale que él lo tiene que entender Yo no sé cómo tú soporta ese guardia Dímeli a él que no se compare Mujeres como tú, yo tengo unos pares Y unos menores que de tabla tienen pares Yo no sé cómo tú soporta ese guardia Dímeli a él que no se compare Mujeres como tú, yo tengo unos pares Y unos menores que de tabla tienen pares Dale, vánteselo y ponte pa' este chamaquito Sabes que yo te quiero y queremos ser un muchachito La calle yo la corro así, por eso no me quito Por ti yo me volaba hasta por el patio de Marquito Mami, explícale a esa gente que soy el peluche tuyo Que tú eres mi mami, que contigo es que me embullo Que andamos desacatado pero no nos trae lo tuyo Y que yo soy tu party, que te gusta como fluyo, fluyo Llama, dime, ¿dónde tengo que frenarte? O nada más, dame la luz y tengo que bajar a buscarte No le pare a Naima en el número con cuate Yo me liquido contigo, es si yo logro contactarte Mami, por ti es que paro arrebatado y pico Sin tener que meter hierba, mami, sin meter perico Nada más frenarle a nada, desplazarlo en par de discos Arrebatado y pico, mami, arrebatado y pico Yo no sé como tú, soporta ese guarde Dímeli a él que no se compare Mujeres como tú, yo tengo unos pares Y unos menores que de tabla tienen pares Yo no sé como tú, soporta ese guarde Dímeli a él que no se compare Mujeres como tú, yo tengo unos pares Y unos menores que de tabla tienen pares Urruu Yeah, dale el de los palos Nata Records Tengo agua récord Tú sabes que lo que no es la E La para cero uno Que lo que, que lo que